Bienvenidos a un público, ¿cómo están? Espero que sigan ustedes y de lo mejor aquí su servidor Kuchin en un nuevo video para el canal. Bueno gente, en día tenemos la historia de una película que se llama Las brujas, es una película bastante entretenida y bueno, a mucha gente no le gustó o no le pareció tan buena, a mí pues la verdad es que me da igual, a mí no me parece una mala película pero pues bueno, si te gustó pues aquí te traigo un resumen y si no la has visto está el resumen aquí para que la veas y pues digas si te gustó o no y nos des tu opinión en los comentarios. Así que bueno gente, si nada más que sí te dejo con la historia. En 1968 Alabama un niño se va a vivir con su abuela tras la muerte de sus padres. Poco a poco el niño se anima con su abuela comprándole un ratón mascota al que llama Daisy. Un día van al supermercado y el niño va a comprar una caja de clavos para entrenar a Daisy y construirle una casa también. Al niño se le acerca una bruja que intenta traerlo con una serpiente y una barra de chocolate, pero su abuela lo llama y la bruja desaparece. Después de contarle a su abuela sobre el encuentro, el niño se entera de que las brujas son reales. Ella le dice que su mejor amiga Alice fue víctima de una bruja y fue condenada a pasar el resto de su vida como una gallina. La abuela dice que las brujas nunca se van una vez que encuentran a un niño. Frenéticamente el niño y la abuela deciden quedarse en un hotel cercano mientras están ahí. La abuela le dice al niño cómo distinguir una bruja de una mujer común. Las brujas reales tienen garras en lugar de uñas que esconden con guantes, son calvas y se esconden usando pelucas que les dan erupciones. Tienen pies cuadrados sin los dedos de los pies que esconden usando zapatos sensibles y tienen tinte púrpura en sus pupilas y tienen un poderoso sentido del olfato que utilizan para olfatear a los niños. Al día siguiente la abuela le dice al niño que salga a divertirse. Toma a Daisy y una cuerda para entrenar en un gran salón y mientras está ahí se encuentra con un niño glotón pero amigable llamado Bruno, quien es alejado por su madre. El chico entra solo en el gran salón mientras se prepara para entrenar a Daisy. Un grupo de brujas liderado por el todopoderoso líder, la gran bruja, entra en el gran salón. El niño se esconde debajo del escenario y descubre que la gran bruja planea darle a los niños del mundo una poción que pueda transformarlos en ratones. La poción se utilizará en productos de repostería. Bruno, después de comer una barra de chocolate mezclada con una poción que le había dado la gran bruja, se transforma en un ratón. Se arrastra por el respiradero y encuentra al niño y a Daisy escondidos. La gran bruja descubre al niño y lo transforma a la fuerza en un ratón también. Durante la conmoción se entera de que Daisy fue una vez una joven humana huérfana llamada Mary, convertida en un ratón por una bruja y ella los ayuda a escapar. Regresan a la habitación del hotel donde se hospedan el niño y su abuela. Le cuentan a la abuela el plan de las brujas y descubre que la gran bruja se aloja en la habitación del hotel debajo de ellos. El niño, Bruno y Mary idean un plan para conseguir una botella de poción para que la abuela pueda y dar una cura y convertirlos de nuevos en niños. El plan tiene éxito pero como la abuela no puede crear una cura deciden poner una botella de poción en un caldo de sopa de guisantes que se les dará a las brujas durante la cena. Mientras el resto de las brujas beben la sopa, la gran bruja se encuentra con la abuela y la reconoce como la que se escapó. Mientras los ratones roban la llave de la habitación de la gran bruja, todas las brujas comienzan a convertirse en ratas y se produce el caos. Después de que la abuela y los ratones huían de la habitación de la gran bruja, la abuela comienza a recolectar todas las pociones para destruirlos. La gran bruja encuentra a la abuela y se prepara para matarla pero los ratones intervienen y la engañan para que se trague su propia poción transformándola en una rata. La atrapan en un cubo de hielo y evitan que se escape. Antes de salir de la habitación, la abuela saca algo de dinero del baúl de la gran bruja y libera a su gato de su jaula. Cuando cierran la puerta, el propio gato de la bruja la ataca y la mata. La abuela intenta devolver a Bruno y le explica la situación a sus padres pero la madre y el padre entran en pánico y huyen. La abuela, el niño, Mary y Bruno se van a casa junto con el baúl de la gran bruja y se convierten en una familia. Finalmente, el niño y la abuela deciden ayudar a los niños a cazar brujas en todo el mundo utilizando el mismo dinero con las que las brujas habían destruido a los niños. Fin. Bueno gente, hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, por favor, dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que el canal crezca. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!